El Ministerio de Planificación anunció obras por casi 4.000 millones de pesos en áreas de Edenor y Edesur. El Secretario de Comercio, Augusto Costa, se reunió con representantes de supermercados chinos para discutir detalles de la implementación de precios. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dijo que se garantizará que los productos de la canasta estén abastecidos y a precios razonables. El programa de crédito argentino Procrear concretó una inversión total en la provincia de Buenos Aires de más de 4.000 millones y medio de pesos y puso en marcha 19.724 viviendas. La AFIP dispuso 2.300 agentes que realizarán el operativo verano 2014 que se desarrolla en las principales localidades turísticas del país. El gobierno anunció una suba del 59% en el turismo doméstico y se esperan unos 28 millones de turistas en destinos locales. Un documental inédito de Alfred Hitchcock sobre el holocausto verá la luz a finales de este año o en 2015, tras décadas de olvido en los archivos. El director técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, fue elegido tercer técnico del mundo del año 2013 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol.